Hola a todos Aquí Rangu Ostras, Atlus Estos son los de Persona 5 Aquí Rangu Con un juego que me gustó mucho Cuando era adolescente Es un simulador de citas Con doctores, vale, no No recordaba esta intro tan Curiosa Trauma Center Bajo el cuchillo Bien, os explico Hace poco Me ha llegado una Una tableta de estas gráficas Chiquitas, sabéis, de las que se usan para dibujar Pero esta es pequeñita y he pensado Podría ir muy guay Para un juego DDS emulado El típico juego DDS que requiera La pantalla Que con el ratón se haga incómoda A lo mejor podría estar bien con la tableta Y que mejor serie para probarlo Que un juego que va Totalmente de operar a pacientes Con la pantalla táctil Así que vamos allá Partida nueva Bahía Ángeles No es Los Ángeles Es la Bahía Ángeles Este es el Hospital Esperanza En la ciudad de Bahía Ángeles Desde su creación Esperanza ha servido siempre a la comunidad Esperanza García La recepcionista Uno de los jóvenes doctores de aquí Aún necesita orientación Pero su deseo de ayudar a la gente Le hace esforzarse para mejorar El doctor Derek Stiles Pronto se dará cuenta De su alto potencial No me acordaba de este inicio Tan de serie americana Guardar partidas Así por favor No sé a dónde llegaría Si no estuviese guardada esta partida Capítulo 1 Doctor Stiles Procedimiento estándar Hosp Esperanza Sala de consultas Hemos llevado al paciente A la área preoperatoria Mary Fulton Edad 39 La asistente veterana De cirugía del hospital ¿Alguien más jugó a este juego? A mí me gustó mucho Te deja repetir las operaciones Después por tu cuenta Y creo que saqué un perfecto en todas Menos en las últimas Las últimas eran Bastante complicadas Es amable Suele divagar bastante Tiene una herida en el antebrazo Y aún está totalmente consciente Debemos solucionarlo Y cojo una jeringuilla Los resultados del análisis de sangre Deberían estar al llegar Esperemos que este no vuelva a ser alérgico A los bisturís Perdimos siete ayer Por culpa de eso Parece peor de lo que es En realidad no está en peligro Creo que ha tenido suerte ¿No? Doctor Greg Casal El jefe del departamento de cirugía Nada le perturba Es serio Y espera la perfección de los demás Pero no de sí mismo Es un poco capullo Tú operarás Derek Pero señor Yo solo soy un cirujano Recién salido de la universidad Y no sé si sabré Aparece mía Busca las contradicciones Yo qué Tú operarás Derek ¿Yo? Derek Stiles Edad 26 Cirujano Es el protagonista de la historia Acaba de completar sus prácticas Y aceptó un puesto de doctor aquí Estaba a punto de comenzar mis rondas Entonces Preocúpate de eso luego Ya no estás en prácticas Mi ronda También soy el segurata del hospital Están robando muchas medicinas Rápido Prepárate para operar Esta es una extracción simple No hay de qué preocuparse Tú me cago Igual que extraen las medicinas Tómate tu tiempo Mantén la calma y la firmeza Ya deberías ser capaz de hacer esto Por tu cuenta Vale Hice una pequeña prueba antes Y funcionó Así que espero no cagarla ahora Porque Manda cojones Si lo conseguía antes Fallar ahora sería triste Comencemos la reunión Vale El problema aquí son Uy hay 5 minutos Me debería sobrar Condición Laceraciones y objetos extraños En el brazo derecho Requiere eliminar los objetos extraños Y suturar El nombre es Tark Kevin Mide 172 centímetros Joder Que grande la tiene Y pesa 70 kilos El paciente Kevin Acaba de llegar En la ambulancia Perdió el control de su moto Y chocó contra una puerta de vidrio Sus laceraciones Han comenzado a sangrar Tiene fragmentos de vidrio Alojados en el codo derecho Nuestro cirujano plástico Está en una reunión De la sociedad médica No podremos arreglar Su fea Fea cara Así que debe ser capaz De suturarlo ¿De acuerdo? Hay dos objetivos principales En esta operación Suturar cualquier laceración Y retirar los fragmentos De debajo de la piel No te sé Que no ha dicho nada De mantenerlo con vida Ponga todo su empeño Para evitar dejar cicatrices De acuerdo Doró Monstacado Es una mano muy de Yu-Gi-Oh Comencemos la operación Vamos allá Inicio de operación Comencemos la operación Let's begin Comencemos la operación Hay que aliviar primero Con esas lesiones Selecciona el icono De la aguja Para suturar las heridas Vale Solo siga una laceración Y un patrón de zigzag Malo Vale Me salió perfecto La otra vez Pero ok Buen trabajo Por supuesto Esta es una habilidad Básica de cirugía Si Menos mal que me lo está recordando Porque Porque Copié en los exámenes Haga lo mismo que la otra Vale Creo que dependiendo De la velocidad Y varias cosas Se hace perfecto o no Ahora por algún motivo Me está saliendo mal Buen trabajo Las laceraciones Están suturadas Selecciona los forceps Pensé que nunca lo ibas a decir Necesitaremos extraer el vidrio Vale Capture los fragmentos de vidrio Con los forceps Y retírelos Chasca Fuera Si lo haces mal Le haces un corte Y el tío sufre Chasca Todo el vidrio visible Ha sido extraído Ahora necesitamos encargarnos De esas pequeñas heridas Seleccione el gel antibiótico Que está a su izquierda Genial Aplicamos Las heridas Parece que está comenzando A familiarizarse Si uno pensaría Que los 200.000 dólares Que me costó Mi educación Estadounidense Me habrían enseñado esto Pero no Como ha avanzado la medicina Este gel cura las heridas En el acto En el pasado Los ungüentos Cura todo Eran siempre estafos O trucos Pero alguien finalmente Creó uno de verdad Uy no debería hablar tanto Continuemos Algunos fragmentos de vidrio Están clavados en el brazo Del paciente Hay que extraerlos Haga una incisión En el epitelio superior Mira que te digo A lo mejor soy yo Gilipollas Pero teniendo en cuenta Que el señor tenía Cuatro cortes en el brazo Curárselos todos Y luego hacerle un cortellón Me pareció un poco tonto ¿Por qué no aprovechamos Uno de los que ya tenía? Y ya Me olvide desinfectar el área Antes de comenzar Con el gel antibiótico Vale Gel antibiótico Ok No seáis muy allá Vale Ahora chasca Bueno No se apresure Ser preciso Es más importante Que ser rápido Despacio Con cuidado Y sea preciso Joder Bueno Esto va Me salió súper bien Cuando me daba igual Y ahora estoy nervioso Y me está saliendo mal Esto es serio No podemos permitir Que se infecten No sé Cómo coño Se metió tantos cristales Dentro Se los guardó en la herida Para no perderlos ¿Sabes? En plan de No me fío De la compañía de seguros Seguro Seguro que me roban Los cristales Y se los metió ahí Por el agujerito No podemos permitir Que se infecten Hay que trabajar rápido Usando el mismo procedimiento Anterior Vale Yo diría Que chasca Chasca Esto con el ratón Sería muy complicado Muy complicado No soy yo muy experto En utilizar las tabletas Que no tienen pantalla Pero por lo menos Me está Me está medio saliendo Soture la herida De la misma manera Que la vez anterior Ok Asegúrese de que las suturas No sean demasiado anchas O estrechas Vale Vamos allá Más o menos ¿Cómo que? Ah, vale Pensé que poner más Era mejor Hostia Que me lo estoy matando Que lo estoy matando Le estoy cosiendo tan mal Claro Porque no le hemos puesto Ningún tipo de anestesia Ya casi terminamos Pero todavía Se está muriendo del dolor Todavía no se relaje del todo Desinfecta el área saturada Suturada con el gel antibiótico Vale Y ahora había que ponerle una vendita ¿Verdad? Eso debería curarse bien Ahora coloquemos el vendaje Es el icono de la venda Está en la esquina inferior derecha Vale Hay que vendar a lo largo De toda la incisión Y chasca Excelente Y terminamos Buen trabajo Dr. Styles Asegúrese a repasar Lo que hicimos hoy aquí Operación Exito casi mató Tío Que solo tenía un corte En el brazo Esto es como Monster Hunter Cuando le pegas Un pedrazo En una garra A un monstruo Y se muere Class C Claro Porque fui rápido Pero no maté enemigos Ni conseguí rings Perdón Ya lo tienes No fue tan difícil ¿Verdad? No lo hubiera conseguido Sin mi encantadora Asistente Definitivamente Veo una mejoría Pero el coqueteo No lo es todo Aunque es una parte importante Y es que ve su libreta Hablando en serio Siga practicando Y mejorará Trauma Center Under the Knife Guardar partida Sí Vale ¿Qué tenemos que hacer? Procedimiento estándar 2 La historia va después De estas cosas Según la resonancia magnética El tumor se... Bueno no es tan importante Es benigno Pero debería estar preparado Para cualquier cosa ¿Alguna pregunta Doctor Stiles? Sí ¿Cuál era el extremo De cortar del bisturí? Con mi mano ensangrentada ¿Qué? Sí estoy Bien Gracias de todas formas ¿Me está escuchando Por lo menos? Sé que está estresado Pero este resulta Ser su trabajo ¿Durme lo suficiente? Joder Ahora parece que me esté Hablando a mí Necesita por lo menos 6 horas cada noche Olvida la facultad Los pacientes Dependen de usted Si vas a ser cirujano Yo querría Que durmieras Más de 6 horas Cada noche Derek No olvides El seguimiento Al señor Jenkins Esta tarde Bob Esponja Lo dejó hecho mierda ¿Leíste el informe? No Aún no De hecho Había apuntado Al azar Que se llamaba Sin dinero Necesitas ponerte Las pilas Esto es la vida real Lleva aquí 3 años Derek No deberíamos Continuar cuidándole Como un niño Quizás debamos Abrir una investigación Sí Pero por favor Seguid cambiándome Los pañales Si no me... Me... Me picará El deterioro... Deteriorado desarrollo médico social Del doctor Stiles ¿Social también? Duro Dame un respiro Mari Ya no eres un doctor en práctica Stiles Lo sabes Mari Hablé con el doctor Hoffman Muchas gracias ¿Fue un favor El hablar con alguien? Espera ¿Hablaste con el director? ¿Sobre qué? No se preocupe No le incumbe Sobre la solicitud Para despedirte Derek Es un asunto personal Simplemente olvídalo ¿Te vas de vacaciones O algo por el estilo? No me vendría mal Un largo y agradable crucero Mari Sol Está bien Está bien Ya basta Volvamos a la operación Vale Noa Lori Vale Noa es Nombre de hombre Pero Lori es Nombre de mujer No sé cuál es el nombre Y cuál es el apellido Altura 179 Y peso 64 Joder Está muy delgado Barra A Tumor confirmado En la superficie del estómago Debe ser extraído Antes de volverse maligno Hoy tenemos que extraer un tumor En la línea media del estómago En los resultados de hace dos años Era pequeño y benigno Sin embargo Está creciendo rápido Y comenzó a sangrar A este ritmo Podría resultar maligno Después de hablar con el señor Lori Era un hombre Hemos decidido extraerlo Hay un objetivo en esta operación Localizar y extraer el tumor De la parte media del estómago Eso es todo Pero necesitarás utilizar El método Powell Para quitar el tumor ¿El método Max Powell? Primero drena el citoplasma del tumor Para reducir su tamaño Entonces cuando lo extirpes Las células no podrán propagarse Apuntad Esto es totalmente exacto Y podréis utilizar los conocimientos Adquiridos en este videojuego Y sobre las personas reales Que aparecen en él En vuestra vida De médicos No podrán propagarse Por lo que tendrás una incisión Más corta En este tipo de cirugía Es buena idea Que tú la aprendas Ahora comienza la operación Trabaja rápidamente Pero con calma ¿Entendido? ¡Doro! ¡Monstacato! Vale Inicio de la operación Para saber dónde era Tenía alguna cosa de De tac o algo de eso ¿No? Este será una laparotomía ¡Eso lo serás tú! Deberá abrir su abdomen Ya lo he hecho antes Así que permanezca tranquilo Comencemos Desinfecta el área Y proceda a la incisión Vale Desinfectamos el área Más adelante me dejarán Hacerlo mal Si yo decido hacerlo mal Así que cuidado con eso Vamos a tratar un tumor Pero Sus inos vitales se debilitan Seleccione la jeringuilla De la derecha Debemos estabilizar su estado Vale Toque la botella Luego desplace el embolo Hacia arriba para llenarla Ahí estamos Toque cualquier parte Del área infectada Y mantenga firme el pulso Venga Los inos vitales Están estabilizados Eso le habría venido bien Al señor de la moto Que murió después En el posoperatorio A primera vista Nada pareciera estar mal Sin embargo Los exámenes de ayer Revelan algo en el estómago Deberíamos utilizar El ultrasonido Ahí estamos Párbarlo cuando encuentre Un área infectada Observar una sombra Buscaré Mine Rocks Para mis Spectrops Aquí está Casi lo perdió Por el ultrasonido Estaba muy lejos Y escaneé directamente Sobre el tumor Se verá algunos segundos Los doctores expertos Pueden realizar esta operación Sin ayuda visual Pero usted debe confirmar La sombra Antes de proceder Ahí está el tumor En la incisión Por el centro de la sombra Rápido Vale Plan así Hija de puta O sea Que no lo esté viendo No significa que no esté ahí Es bastante grande Parece que lo hicimos justo a tiempo Sí, eso dijo ella Como explicó el doctor Casal Usaremos el procedimiento Powell Primero utilizaremos el drenaje Cójalo Vale Y suelta el drenaje en el tumor Ahora desliza el tubo Con un movimiento ascendente ¿Meto tumor? Oh, iba 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 a volver a meter el tumor Si toca algún otro lado El drenaje se moverá Suelta el extremo Y desliza progresivamente el tubo De nuevo toca el tumor Voy Eso es Ya completamos el primer paso Adrenal el citoplasma Pero el citoplasma Continuará fluyendo Si no hacemos algo Estirpelo con el bisturí Antes de que se ocurra Vale, creo que no me va a dar tiempo Me dejé un cachito Ahí está Muy trabajo estirpando el tumor Ahora solo extraigalo Forceps Fuera Bien hecho Lo está haciendo bien hasta ahora Menos mal que la enfermera Sabe más de cirugía Que el doctor Tiene la vida un poco en la mierda Pero estirpando el tumor Es solo el comienzo ¿En serio? Pensaba que era Una parte importante De la operación Deberá colocar una membrana sintética Para detener la hemorragia Tome una membrana Con los forceps Y toquela Y colóquela sobre la incisión Vale Uy ¡He dejado caer la membrana Encima del platito! ¡Se va a morir el señor! Bien hecho Ahora fijemos la membrana sintética Aplique gel antibiótico Vale Ah, que la membrana Podía tener infecciones Buena Somos un hospital de mierda Mira lo que te da la sonida privada Es suficiente gel La membrana comienza a unirse al tejido Está hecha de proteína Así que no hay que tomar ningún rechazo Administra un leve masaje Para agilizar un poco el proceso Sana, sana Culito de rana Me parece que se fusionó bien Él va a estar bien Que termine la operación Sutilando la incisión ¿No estaría bien cerrarle un poco la herida Antes de empezar a coserla Como un hijo de puta? Porque entiendo que Coso y luego tiro ¿No? Para que se cierre Termine la operación Vale Ahora tenemos que hacer la cosa esta Vale Menos mal que la sangre Son volutas de humo Chasca Ya puede relajarse Doctor Stiles La operación ha sido completada Y mira Al señor al que le quité Un cáncer de estómago Le ha ido mejor En constantes vitales Que al tío Al que le cosí el brazo Cosas que pasan Uh, puntos No sé si se usaban para algo La verdad No recuerdo Clasificación C Joder C de capullo Doctor capullo Vaya ángeles Bien hecho Derek Parece que valoras más la precisión Que la rapidez Cabrón Yo lo intento Solo recuerda que la seguridad del paciente Siempre es prioritaria Lo está haciendo cada día mejor Sigue así Guardar partida Si, si, si Que este es de esos juegos En los que si pierdes Mueres Si, si Es plan Ahora he fallado la operación Puy Explotas y te mueres Adios Oh no Voy a perder a mi primer paciente Puesto de enfermería Y como han cambiado a mi esposo A una oficina diferente Me iré del hospital Esperanza De manera inmediata ¿Por qué no me lo dijiste? Porque me caes mal Voy a extrañar este lugar Y a todos ustedes Menos a Derek Pero prometo continuar Mi trabajo como enfermera Este donde esté Todos me enseñaron Que ayudar a los pacientes Ya es una recompensa Y por eso No tenían que pagarme Ha sido un placer Tenerte entre nuestro personal Mary Buena suerte Con el nuevo trabajo No puedo creer que nos dejes Todo es tan repentino Tú eras la única Que sabía Cómo operar a los pacientes ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer sin ella Derek? ¡No lo sé! En realidad Derek es la única razón Por la cual vacilo en irme Vacilo porque me voy Quiero decir ¡Bújodete! Me piro Vale Hasta hablé con mi esposo Acerca de esto Le dije que hay un chico aquí Que depende de mí Entonces eso nos volvió A llevar al consejero matrimonial Por quinta vez Me pregunto cuánto tiempo Había trabajado en pediatría Me pregunto cuánto había Trabajado en pediatría Pero vamos No soy tan malo ¿Está la señorita Fulton aquí? ¿Qué Fulton? Fulton Mates Vale Hola doctor Hoffman No interrumpo nada ¿verdad? Solo que me voy Ah nada importante Bien Robert Hoffman 62 años Director y fundador Del hospital Esperanza Era un reconocido cirujano Pero desde que se dejó barba Ya casi nadie lo reconoce Ahora trabaja en administración No por supuesto que no Vine a decirte adiós Porque no estaré aquí mañana Gracias por Gracias por tantos años De dedicado servicio Eres una enfermera fantástica Probablemente la mejor En nombre de todo nuestro personal Quiero darte las gracias Por no haber denunciado nunca Los múltiples Múltiples y reiterados Casos de acoso En el trabajo Ah señor El placer ha sido mío Perdón Perdón Pensaría que hubiese Alguna manera de agradecerle Esta oportunidad Bueno No piensas dejar la enfermería ¿Verdad? La mejor forma de agradecérmelo Si continúas ayudando a la gente Por supuesto señor Ayudar a la gente es mi vida Es solo que Me gustaría cobrar Alguna vez No seas No seas idiota Ya sabes todo lo que te podía enseñar El doctor Casal me ha superado Como cirujano hace mucho tiempo Pero yo manejo Excel mejor Ja 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 Doctor Hoffman Buena suerte en tu nuevo trabajo Y no te pierdas ¿Vale? Bueno Otro asunto es que atender Si me disculpan Me gustaría ver al doctor Hoffman Y en acción más a menudo Pero dejó de intervenir pacientes Después de aquel incidente Ya empieza la trama Derek Vamos a discutir acerca del próximo paciente Si señor Esta es mi última operación aquí No me decepcione Derek De acuerdo Esta vez Esta vez no lo mataré Esta vez La operación de ayer transcurrió con toda calma Quiero que te encargues de la operación del señor Spence Nombre Spence Neal 161 y 83 kilos Varios tumores confirmados en el páncreas Puede llevar a perder energías Necesario eliminarlos Es otra extirpación de tumores Solo sé cuidadoso Hay más de uno ahora No descuides los detalles Es la última vez que le estoy asistiendo Doctor Stiles ¿Se puede manejar bien la operación? Me sentiré menos mal al irme ¡Mierda! Eso ¡Ahora tengo que salvarlo! Ay no quería molestarle Pero despierte doctor Stiles Solo hay una persona En la cual centrar su atención Durante la operación Y ese es su paciente ¿Queda claro? Sí señora Revisamos el primer objetivo de la operación de hoy Excerpar todos los tumores del páncreas Ahora recuerde el procedimiento de ayer y comience ¡Allá voy! ¡Comencemos la operación! Vale Inicio Vale Aquí ahora ya me habrían dejado cagarla ¿Veis? Habría podido cortar sin... Sin haberlo hecho bien O sea sin... Desinfectar primero La membrana pancrática está inflamada Usa el antiinflamatorio El... El... Vente azul a su izquierda Vale Chasca Está reaccionando normalmente Vale Fuera inflamaciones La inflamación ha disminuido Pruebe ahora con los tumores Tres tumores fueron identificados en el páncreas del paciente Utiliza el ultrasonido con cuidado para localizarlos Aquí hay uno Chasca Voy a localizarlos todos primero En principio creo que no hay problema en hacerlo Chasca y chasca Vale Ahora voy a chuparse los enteros ¿Vale? Uno de ellos no me ha salido bien Pero bueno Creo que cuanto más tiempo mantienes el bisturí sobre el señor Peor le va... ¡Ay! Se curaron Bueno se curaron Ya me entendéis Vale Dejárselo ahí En principio creo que no es un problema Pero creo que se los voy a quitar Porque y si si es un problema Sería una putada Vale Ponemos esto aquí Ponemos esto aquí Un poquito más de gel Le hago un sana sana culito de rana Y... ¿Este ha pasado algo raro? Ah vale No tan raro Hostia Que se me muere Creo que si tiene más energía vital Es mejor al terminar Así que es bueno usarlo Creo No estoy del todo seguro No me hace muchos años ya Suponiendo que entendiese las mecánicas para empezar Yo sé que tenía muchas cosas Altas de puntuación Hemos tratado los tumores que encontramos en los exámenes ¿De verdad que está mejorando? ¿Os he dado cuenta? Hoy pareció muy concentrado Claro que mi trabajo terminó aquí Bien Me voy Lo dejo abierto Un trabajo perfecto Doctor Estel Suturemos Me han salido regulinchis Pero bueno Curamos Ahí, ahí, ahí A tope Y por último Excelente Pero no le pillé una Creo que ambos podemos relajarnos Derek lo ha hecho muy bien Bien ¿Cuántas cosas verdes tenía a lo largo de una operación? Me suena que no había solo una Pero es posible que hubiese solo una Operación exitosa Deberíamos tener un montón La verdad Porque son la cura milagrosa Pero bueno Perfecto Y la clasificación Es este Me voy a anotar un patrón Doctor Capullo Lo ha hecho muy bien Derek No tengo de qué preocuparme Bien Nadie se ha dado cuenta De que en realidad Yo entré aquí para ser recepcionista Y se confundieron Y me metieron de cirujano Pronostico que seré un excelente cirujano Nunca se le dieron muy bien las predicciones Sigue ayudando a la gente de Bahía Ángeles Drama Center Androgy Knife Continuar Bueno, guardar Venga Enfermería Creemos que merece un regalo Nuestra Muestra de aprecio Gracias por sus 18 años de servicio Señora Fulton Ahora por fin podemos salir legalmente Con sus años de servicio Muchas gracias Me siento un poco avergonzada La señora Fulton Fue más que una enfermera Ella cuidaba de nosotros La extrañaremos Si Las horas extra Tampoco me las van a pagar ¿Verdad? El doble de nada Es nada ¿Estás seguro De que no se sentirán aliviados Sin mi insistencia? ¿De qué estás hablando? Me preocupa que Derek Comienza a llegar tarde al trabajo Otra vez No soy muy buen profesional En general Tú eres quien lo mantenía a raya A Mary Oh vaya Recuerden que sigo aquí No deben preocuparse Estaré bien Aun sin la ayuda de Mary Puede que sea joven Pero ante todo soy médico Es bueno saberlo Entonces no bromas llamadas Estás haciéndote en llantos ¿Eh? ¿Qué prometiste Que no lo contarías? Era broma Derek Ha mejorado mucho Desde que comenzó Y estoy orgullosa de usted Trabajé mucho Trabajé mucho Y podrá superar incluso Al doctor Casal algún día ¿Qué? Y coge y me pega Con un bate en la cabeza Para que no lo supere Confía en usted Enfermera todavía no ha llegado ¿El qué? Llamó en relación A una urgencia Solo dijo eso ¿Pasa algo? Tienen que estar hablando Cerca de mi reemplazo Como me voy Ella será su nueva asistente Se supone que tendría Que entrenarla esta tarde Pero Recursos humanos Dijo que era de confianza Espero que todo esté bien Pues a mí me ayudaste Pero a esta muchacha No, ahora yo voy a tener Que intentar recordar Lo que tú me enseñaste Para que ella lo aprenda Y así ella me lo recuerde A mí en vez de las operaciones Lo siento Llego tarde Es más guapas Imaginas que tiene algo En el medio De las dos imágenes Tal cual la estamos viendo Pues a lo mejor Es una de estas Contrataciones especiales A gente que no tenía Otro medio de vida Me llamo Angie Thompson Sale nueva enfermera Empieza mañana Angie Thompson 21 años La empleada más nueva Del hospital Angie es Mitad mujer Otra mitad mujer Pegadas Angie es mitad alemana Nacida dentro de una familia Muy culta Además tiene una licencia Internacional de enfermería Está aquí Mary Fulton ¿Está aquí Mary Fulton? Estoy lista para leer El protocolo Mucho gusto en conocerte Vaya, es una enfermera Es una enfermera ¿Acaso no es un poco...? ¿A qué viene eso ahora? ¿Qué? No, nada Discúlpeme Tenemos un entorno Muy tóxico de trabajo Entonces, entre otras cosas Soy machista Venía hacia aquí Cuando un hombre Sufrió un ataque al corazón Le llevé al hospital más cercano Y claro, tuve que ayudar No lo traje a este Así que no recibiréis el dinero Lo siento Por supuesto El papeleo duró siglos Por lo que... Parece que tuviste un día difícil Bien, no te preocupes Por haber llegado tarde Te entiendo Ah, pues no me decías eso a mí Cuando yo llegaba tarde Disculpe ¿Está aquí la señorita Thompson? Hay alguien que se llama... Que llama del hospital San Francis Gracias Enseguida voy Discúlpeme un minuto Por favor Vaya Sin duda es especial Parece que conoce bien su oficio ¿Qué piensas Derek? Tiene un buen par de Hungabungabers Es lo único que me importa Evidentemente Buenos días Hola Dr. Stiles Se supone que deberías haber llegado Hace 15 minutos Tus pacientes no deberían tener que esperar Porque tú llegues tarde Esto es un hospital Todos dan por hecho Que van a tener que esperar Eh, ¿desculpa? En todo caso Llamaré al primero Vaya Así que es estricta Mola porque Soy cirujano Pero parece que los vamos llamando A la sala ¿Sabéis? Que es que tiene un catarro Venga Y le clavo el bisturi Por favor Tome asiento Señor Cox ¿Qué tal doctor? En la operación de hoy Le quitaremos el pólipo de la garganta ¿Cómo se siente? Es importante que nosotros sepamos Cualquier cambio en su estado Si algo anda mal Podría tener problemas No he tomado ninguna clase de droga Seguro porque si ha tomado Cualquier clase de droga Al operar le morirá Bueno vale He tomado muchas drogas Ojalá Se lo callan igual Los pacientes son muy así Yo no lo sé En de veras ¿Eh? Durante 7 años he cantado Mientras trabajaba media jornada Y cuando por fin concreto Un contrato con un gran productor Se me estropea la garganta Y si algo sale mal Perderé mi sueño para siempre Todo a causa de este pólipo Bueno Intentaremos hacerlo lo mejor posible Relájese ¿De acuerdo? Van a intentar Yo siempre hice todo lo posible Se lleva mucho para mejorar Ese es el problema Nunca intentes nada Pero si eso hubiera sido suficiente Me habrían fechado hace tiempo Se requiere más que solo intentar Para escribir un éxito Venga Intente ser positivo Seguro que todo irá bien Mucha gente puede vivir Con un bisturio olvidado Dentro de su garganta ¿Qué? Next Nate Trisha Conseguisteis el dinero Para esta operación Y os he fallado No os podré devolver el dinero Colegas Debo tomarle la presión arterial Señor Cox Por aquí por favor Sí Lo que sea ¿Por qué no le has dicho antes Que todo irá bien? Es que no me gusta mentir Soy bastante torpe ¿Es ver a qué? No has leído tus anotaciones Está completamente nervioso Nuestro trabajo va más allá De tratar las enfermedades Un apoyo adecuado al paciente Es esencial para su recuperación Ay, pero yo he visto House Y me quiero hacer el guay Las cosas que dices Afectan directamente a su salud ¿No lo entiendes? Sí, entiendo No estaba en clase Cuando hablaron del efecto nocebo No estaba en clase En general Espero que sea más serio Durante la operación esta tarde Vale Nombre Cox Elliot Altura 185 Wow 95 kilos Grupos de pólipos confirmados en la tráquea Debido a hemorragias internas Una homeostasis con láser es necesaria Debemos comenzar la reunión Vamos a revisar el paciente de hoy señor Cox Y por favor Cuando use el láser Deje de hacer Pachiu Pachiu No prometo nada Comenzó a sentir un dolor en la garganta hace un mes Ha estado tosiendo desde entonces Y ahora no puede respirar Al señor Cox Cantante de rock Se le formó probablemente un pólipo Debido al forzamiento de las cuerdas Obviamente ahora sangra Recibió tratamiento con un ebuliciador Pero su estado empeora No hay riesgo de muerte Pero considerando su profesión Es muy serio Como para considerar una intervención quirúrgica Es posible que se recupere por completo ¿Cuál es su opinión doctor Casal? Me parece un buen plan ¿Estás listo Derek? Esta operación tiene tres objetivos Drenar el flujo de sangre Localizar el área del problema Utilizar el láser para eliminarlo Es una operación delicada Usaremos una lupa de ampliación Recuerde tratar al paciente con sumo cuidado Buen trabajo Angie Derek buena suerte De acuerdo Comencemos la operación Vale Entonces Esto parece la parte de atrás Más que la de adelante Pero bueno Requiere precisión y sumo cuidado Vale Bueno me ha salido Excelente Ese excelente Vale La membrana exterior de la tráquea Ha sufrido una hemorragia Nos centraremos en eso Es difícil ver el área afectada Por lo que tendremos que aumentarla Seleccione el ampliador correcto Le explicaré como usarlo Trace un círculo Y amplificar el área seleccionada ¿Cómo coño tengo que hacerlo? Gente Os juro que estoy haciendo círculos ¿Qué más quieres de mi hija de puta? ¿Qué estoy haciendo? Voy a ver con el ratón Por si acaso pasa algo No me deja Trazo un círculo Igual tiene que ser más grande No sé A veces se hacen como unos cortes ¡Oh! Vale Va a haber problema con eso No sé por qué ¿Has conseguido la ampliación? Ese hemorragia es nuestro problema Sí, el señor ya casi está muerto Una vez que ya esté terminado el trabajo En el área del problema Trazo otro pequeño círculo Para regresar a la amplificación normal Ten estas opciones en mente Para obtener el mejor ángulo Primero tenemos que drenar sangre Para que los pólipos se vean Vale El drenaje estaba aquí Fuera Las fuentes del sangrado Parecen ser un pequeño grupo de pólipos No hay manera de poderlos estirpar No son muy pequeños Usa el láser Selecciona el láser Para poder quemar los pólipos No sé dónde está el láser ¿Esto es el láser? El láser continuará quemando Hasta eliminar cada pólipo Pero aplicarlo durante largo tiempo Causaría un más sangrado Por favor, sé cuidadoso Vale Comencemos Queda cuidosamente Vale, ok Ey, iba a decir Va a volver a sangrar pronto Así que Vale No es posible quemar Sin causar daño A los capilares Del tejido exterior de la tráquea Porque está dañado Si ha causado un sangrado Tendrás que ajustar El procedimiento correctamente Tienes que aplicar gel antibiótico Tras utilizar el láser Ah, vaya hombre Ojalá haber sabido eso Si la sangre se concentra Denenla rápidamente Calma, doctor Stiles Sé cuidadoso Sí, os iba a decir Que seguramente Volvería pronto esto Pero... Vale Los curamos Y ahora Volvemos a pillar el láser Ah, vale Me los cargué A los tres de una Sin querer Se han eliminado Todos los pólipos Podría haber ido mejor Pero después de todo No estuvo tan mal para ti Oye Otra sección de la membrana Ha comenzado a sangrar rápido Traza un círculo Para ver mejor Sí, sí, espérate Que se me muere el señor Ah... No, no Esto va a ser un problema Vale Parece que hay algunas otras áreas Afectadas por pólipos Tenemos que tratarlas todas Vale No sé por qué estará reaccionando Así de mal Ehm... Tiene que ser que tengo que hacer El círculo del tamaño correcto A lo mejor Se va a morir Es que se va a morir Que no puedo Ah, vale Eso fue un círculo Eso sí que fue un círculo Claro que sí Vale Vamos a quitar esto rápidamente Está muerto ya Olvídate Ah, vale Teníamos más de esto Espérate O sea, ¿por qué coño Me contó eso como círculo? Y el otro no Vale No lo hice a tiempo, creo Vale Genial Yo lo voy a dar Hasta que se me acabe, tío No sé si se va regenerando Con el tiempo esto o algo Pero es que me hace falta Ehm... No sé cómo hacer esto Me cago en la puta Vale Vale Es que esto es un problema Chungo de verdad Vale Que se me va a morir Que se me va a morir Se va a morir Se me va a morir Aviso vital Claro, le he dado demasiado He ido un poco a lo bruto Pero es que se muere Gente que se muere Y no es mi culpa Porque yo estoy haciendo círculos Yo sé lo que es el círculo Yo pasé primaria Más o menos Así que sé Sé más o menos lo que es un círculo Y es lo que estaba haciendo yo Son ellos los que no me hacen caso Uy, uy, uy Lo estoy... Las prisas me están haciendo daño Voy a curar esto ya Vale Esto va a acabar mal Esto va a acabar mal Aviso vital Sí, sí Vale Tengo más de esto De lo que pensaba que tendría Vale Si lo hago más despacio Pillo más en la cosa Está bien Me dan infinito Porque no recuerdo Que esto funcionase así Pero mira Ya que está funcionando No sé yo quién se queje Debe ser porque es el principio del juego O algo Joder No está saliendo bien Por favor Continúa el tratamiento No, sí Ya querría yo Pero es que ahora voy a tener que volver a... Oh Esta vez funcionó Sin el ratón Ni nada ¿Es una velocidad concreta o algo? De verdad que no entiendo No lo sé, tío No lo sé Todo lo demás funciona bastante bien ¿Por qué eso en concreto va mal? Pues no tengo ni idea Vamos a curar Y me da la sensación De que probablemente sea importante Tener acceso a la lupa Bien Listo Límite de tiempo Mierda Es verdad Joder Pues no me va a dar No me da tiempo Es imposible No da... Es que me quedan 19 segundos No sé si coserlo Al final No sé si coserlo Va fuera del límite de tiempo ¿Sabéis? Pero es que ni de puta coña 6 segundos Ya está 4 segundos Oh, lo conseguí Parece que está en todo Desplazgo con la sutura Uff Vale Rápido No me dio tiempo Ya Está muerto Está muerto Está muerto, gente Está muerto De que me estoy a mi Ya está O sea Ya le he cosido Solo tengo que ponerle una tirita Está muerto Porque me quedé sin tiempo Hay que tirarlo a la basura Al paciente Hay que tirar al paciente A la basura No hay otra opción Reintentar ¿Qué coño ha sido eso? No, pero en serio ¿Por qué no...? Una vez sí Pero no sé qué causa Que a veces pueda Y a veces no Me ha hecho perder Un montón de tiempo Y ha sido raro de cojones Así que no sé No sé qué pensar Vale Voy a ir rápido En las partes En las que pueda ir rápido Porque así Me ahorro Me ahorro líos Vale Tal Entonces No puedo, tío No funciona No sé por qué ¿Por qué no va? Sin embargo Con el ratón A veces funciona ¿Veis? Con el ratón Sí Pues ya vamos mal Porque he perdido un montón de tiempo En esto otra vez Vale Fuera con eso Voy a pillar el láser Y voy a ir con menos cuidado Esta vez Me importa toda una mierda Cállate Láser Vale Eso no ha sido No ha sido tan buena idea Creo que ha tardado menos en salir Fuera Píllalo bien ¿Qué está pasando? Vale Creo que es que estaba yo nervioso Y lo estaba haciendo mal Hay que hacerlo lento Si lo haces demasiado rápido Se vuelve loco Vale Se han enviado los pólipos No No era por hacerlo rápido Ah Mira Ha funcionado Esto es tan difícil Ah No No Había funcionado Pero como seguía haciéndolo Se salió No Vale No No Alguien sabe por qué está pasando eso Si tenéis alguna idea Sobre cómo solucionarlo Yo encantado de la vida Uy Yo encantadísimo de la vida Eh Ah Le he dado a la herramienta que no era Eso me ayudará Buena idea Rango Vale Voy a aprovechar No quiero que se muera Pillo esto entero Se lo pongo Genial Antes funcionó Ah Ahí está Si No es la forma del círculo Es otra cosa Pero no sé qué cosa es Pero bueno Parece que lo estamos medio consiguiendo Así que malo será Vale Está un poco en la mierda el señor Un poquito más Casi lo tenemos Bien Dejé demasiadas sin Hay que darles la cremita Si no le das la cremita Te vas a la mierda Vale Eso ya fue porque es un hijo de puta el tío Se ha puesto a sangrar demasiado rápido Solo tenía dos heriditas Vale Continuo el tratamiento Pero juraría que ya lo he hecho Vale Me quedan dos minutos Este era el punto en el que Básicamente nos quedamos antes Bien Si hago un círculo muy pequeñito Aumento las probabilidades De que funcione Vale Juraría que no hay menos Que antes Rápido Creo que no llegué a curar ninguno No debería ni intentarlo Porque intento ganar tiempo Pero lo estoy perdiendo Al fallar así Vale Igual este no es el punto Que yo creo de la operación No Este es el punto En el que me quedaban Joder Vale Vamos a reventarlos todos Todos Que no quede ni uno Bien Pillamos esto automáticamente Porque sabía que iba a pasar Guay Están todos Sutura Esperemos que no me Que no me suplante El otro tío ahora En el último momento Porque Oh no Va a morir Déjamelo a mí Es demasiado importante ¿Se ha completado? Sí Joder Entonces realmente He sido He sido asignado A este inexperto Perdona Que no sepa usar una lupa No significa Así es Buen trabajo Doctor Styles Uf No le caigo bien Me pregunto si habrá sido Por mis comentarios machistas Mi desdén hacia los pacientes O que casi haya matado a un hombre Esa C Papu Esa C Clase C C viene Vale Bien señor Cox Su operación fue un éxito total Y otro Gracias No intenta hablar todavía Su garganta necesita reposo Pero no se preocupe En poco tiempo Su voz estará como nueva Quizás podría conseguirme Un par de entradas Para su concierto Me odia Y creo que tiene buenas razones Para ello Para ser justo No Soy un poco capullo Soy un poquito capullo Un doctor de verdad Muchas gracias doctor Dice alguien Cuídese Bueno Parece que ese es el último paciente de hoy Angie Comencemos el posoperatorio A la una en punto El preoperatorio A la una en punto ¿De acuerdo? ¿No crees que deberíamos haberlo examinado mejor? Había seguido ases No, así es lo cual podría indicar asma En ese caso Debería haber un médico inmediatamente Yo soy médico No, no lo eres De verdad No pensé que fuese nada serio Tienes que empezar a comportarte Como un verdadero doctor Derek Creo que exageras Este asunto de Estoy seguro De que estará bien Seré ¡Pum! ¡Oh Dios mío! ¡Llamad a una ambulancia! ¡Para acá imbécil! ¡Oh claro! ¡Pum! Perdón Nombre Singwest Altura 181,1 Peso 74 El doctor Casal fue a una conferencia Por lo que hoy te instruiré yo ¿Quién será el que El que se llevará Mis honorarios Terminando El procedimiento En mi lugar En esta ocasión? Pienso que incluso estando aquí Tú me instruirías De todos modos Estoy yendo tumores En fase 1 Del intestino delgado Varios tumores confirmados En el intestino delgado Provocando muchas otras inflamaciones Bueno Si extirpamos el intestino Se recuperará completamente Sin embargo El análisis de sangre Dio parámetros inusuales Podemos preguntárselo Al doctor Casal Cuando regrese Si extraemos los tumores Estará bien Técnicamente es correcto Pero Tengo toda la seguridad Ya lo he hecho varias veces Es pan comido De acuerdo Mantén los dos objetivos en mente Tratar el epitelio inflamado Del intestino delgado Y localizar y extraer Los tumores del intestino Si estás listo Comencemos Comencemos ¡Doro! ¡Operation cagado! Vale Bien doctor Está el sensor De comenzar la operación Eso dijo ella Sí Eso dije yo ¡Exigente! Vale Ahora Aquí están las inflamaciones ¿Qué está pasando? Toda la membrana intestinal Está inflamada ¿Qué ocurre? Eso le debería estar afectando El intestino delgado Doctor Creo que deberíamos suturar El paciente Y reexaminarlo Continuemos la operación Angie Estos síntomas no son normales Entiendo En ese caso Procede con la extirpación Del tumor Sé que ya has hecho esto antes Así que intentaré no entrometerme A ver Antes de nada Tengo que eliminar estas Uy Ahí estamos El paciente parece ir Más o menos bien Está Está bajando Está bajando Vean Ajá Igual está bajando Más rápido De lo que me gustaría Pero bueno Venga Ahora es visiblemente Inflamadas Han sido tratadas Pero ¡Ay! ¡Hijo de puta! Pensé que me estaba hablando Todavía Pensé que me estaba hablando Todavía Y le he pegado Le he pegado Con el bisturí Al señor Vale A ver Aquí hay Chasca ¿No? Vale Aquí hay Chasca ¿Cuántos había? Vale Aquí hay uno más Creo que estamos bien Venga Eran estos Vamos a drenar Vale Estoy por ir Todos O sea De uno en uno Porque Me preocupa un poco Que tenerlos mal Le 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 estén bajando La vida más rápido ¿Sabéis? Entonces Aunque es un poquito menos Cadena de montaje Eficiente A lo mejor Me renta El segundo tomón Estoy distraído Pero algo no va bien Ya lo sé No soy tan buen médico Como he fingido ser De hecho Ni siquiera soy médico Pero no se lo digo Eso a nadie Vale Bien Esta kill No me la van a robar ¿Cómo que kill? Yo me entiendo Drenamos Esto me lo enseñó A mi ex mujer Vale Y me refiero A mi cuenta corriente Desgraciadamente No a mi Vale Tal vez más que se coloca bien Porque yo lo había puesto Un poco como me dio la gana Bien 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 El cáncer es fácil Ay que tengo cáncer Y en plan Con una pajita Te lo soluciono Perdón Perdón Lo siento Vale Ahí estamos Listo ¿Quién es el mejor médico? Ha mostrado al paciente Como estaba previsto Pero no mejora Sus signos vitales No se estabilizan Debe haber algo más Tengo recuerdos De clavar muchas cosas A pacientes Por intentar hablar Con la señora Los signos del paciente No se estabilizan Después de operarlo Pero necesitamos Por lo menos Verificar su análisis De sangre Está bien Que sugieres Que deje de ponerle Sangre al azar Intente usar El ultrasonido de nuevo Solo por estar seguros Vale Revisa el área Con cuidado Lo estoy haciendo No veo nada Angie Pero estaba segura Siento haber dudado Doctor No te preocupes Ambos estamos aprendiendo De la experiencia ¿No? Eso creo Debes terminar De saturar la incisión Bueno Esa se le ha cosido Un poco las tripas Pero ¿A quién le importa? Se sigue muriendo Se sigue Se sigue Se sigue muriendo No sé por qué Yo lo voy a dejar En buen estado Y será él solo Quien se haya muerto Si acaso ¿Vale? A mí que no me digan nada O sea Si se muere ahora Es solo culpa suya Hemos terminado Doctor Stiles Sí A pesar de que No deja de perder vida Operación exitosa Dame esa C Dame esa C TQTC Vale Clasificación C Sí señor C vino Doctor Stiles Hola Angie Gracias por tu ayuda ¿Podría hablar tu momento? ¿Hubo algo incorrecto En mi manera de proceder? ¿Fue la tercera vez Que te miré el escote Demasiada? No De hecho Es en relación Con el paciente Ha muerto Su nivel de glóbulos blancos Y globulina Aumenta rápidamente También detectó Inflamación En el peritoneo Del paciente Lo que está entre los huevos Y el culo Peritoneo Pienso que deberíamos Examinarle de inmediato Y hablar con su médico Estoy de acuerdo Pero creo que tendrá Que esperar hasta mañana Se está muriendo Ya se terminó Mi hora Que deben participar En el próximo simposio Tengo que encontrarme Con un doctor Con unos doctores De San Francis Para ultimar Todos los detalles Pero Son gente muy ocupada No puedo dejarlos plantados Así como así Doctor Callese Le examinaré mañana He tosido sangre Eso es que cura Eso es que tenía usted Demasiada sangre Y su organismo sano Se está deshaciendo De ella Lo haremos mañana A primera hora De acuerdo Cuenta conmigo Pero Vaya que doctor Tan agradable Tengo que trabajar mañana Hubiera querido charlar Más tiempo Si si charlar Están de copas Al menos ahora estoy listo Para ese asunto Del simposio Ah mi móvil Doctor Angie Doctor Stiles ¿Dónde estás? El paciente Está en situación crítica Vuelve aquí ¿Qué? Taxi Lléveme al hospital Esperanza Rápido Guau ¿Quién se lo habría Podido imaginar? ¿El señor que se seguía Muriendo cuando lo cerraste? Se siguió muriendo Cuando lo cerraste Angie Hubo una metástasis Del tumor Tras los pulmones Y se inflamaron Hubo una ulcer Y hace 30 minutos El tumor reventó El paciente Está en estado de choque Y con una peritonitis aguda Los doctores Le están operando Mientras hablamos Sígueme Stiles Date cuenta Del resultado De tu falta de atención Guardar la partida Chaparrón Entiendo Entiendo que no tuviste Mucha información Para tomar tu decisión También reconozco Que era muy difícil Ver el tumor en la imagen Sin embargo El laboratorio Dejó varios informes Sobre el paciente Creo que hicieron Énfasis en sus cifras Extremadamente elevadas Encima le dejaste Tus responsabilidades A una enfermera Inmediatamente Después de una operación Muy delicada Tengo una excusa Y si me dan unos días Podría pensarla Sita Thompson ¿Qué está? Por favor Discúlpeme por interrumpirle Doctor Hoffman Comprendo que esto Es algo descortés Pero debe decir algo ¿Qué es? Es sobre la actitud negligente Que el doctor Stiles Ha demostrado Hija de puta Pensé que éramos amigos Te traté mal ¿Qué más necesitabas? Lo advertí tres veces Acerca de este paciente Pero me dijo Que tenía asuntos personales Importantes que atender Totalmente cierto Esa chota No soy un hijo de puta Negligente Las cosas como son Luego se fue Sin decir una palabra Bueno, no Dijo Nos vemos, chochito Pero prefería no repetirlo Derek, quizás no hayas Afectado al paciente Directamente Pero ¿Cómo puedes trabajar Con un doctor Que ni siquiera intenta serlo? No importa Que un minúsculo Poco infundado Sea una sospecha Los pacientes Dependen de ti Para que cuides de ellos Hombre, a ver Si una sospecha Es muy infundada Continuar En base a ella Puede ser malo Para el paciente Pero sí que es verdad Que en este caso Se notaba que el tío No iba bien ¿Por qué te has hecho médico? Por lo menos sabes por qué Yo es que Oí que se cobraba mucho Y... No mereces estar aquí No eres un médico de verdad Ahí me ha pillado Soy recepcionista De veras metí la pata Yo... Ignoré al paciente Lo hice lo mejor que pude No pensé que fuera algo serio Pero casi muere un paciente Y fue todo culpa mía Que me llamen Dr. Stiles No me hace un buen médico ¿En qué estaba pensando? Yo no soy médico No si sigo cometiendo errores Como esos Y lo de no saber hacer círculos Vaya, parece que va a llover Deprisa, ustedes dos Debemos entrar todos en nuestro... ¿Qué? Debemos entrar todos Nuestros mostradores ¿Qué? ¿Por qué he venido A la calle de los borrachos? La lluvia Quizás eso me ayude a calmarme Tal vez luego me sienta mejor Señor, parece estar completamente empapado Ha venido de un hospital Quizás debería regresar pronto Ellos no me quieren allí Aparentemente Como médico soy inútil De todas formas Era... Era torpe No hacía casa a sus pacientes Y en cuanto intentaron Hacerle ver el error De... De... De su... Actitud Se autocompadeció En vez de pensar En el paciente Y su familia Allá va Uno de los... Peores Doctores Que hayan pisado El hospital Sí, sí, soy yo Nunca creeré Eso que ocurrió Bueno, puedes adivinar Si quieres Es mucho mejor Un accidente De un camión En todo terreno ¡Una locura! ¡Fue súper guay! Los conductores volaron Por los aires Y que no estoy loco ¿Un accidente? Normalmente Atendemos urgencias Pero el doctor Casale Está de viaje Eso significa Que no hay médicos De guardia Para las urgencias Solo está El mejor doctor del mundo Pero que ahora Se ha obsesionado Con usar Excel A vida o muerte Así que los envié Hacia aquí ¿Dónde están los pacientes ahora? O sea que yo Tomé la decisión De que vinieran A este hospital Donde solo yo El incompetente Estaba Vale Ahora he perdido puntos Pensé que estaba Haciendo algo heroico Pero no tanto Las víctimas del accidente ¿Dónde fueron enviadas, Angie? Doctor Stiles El paciente Sufre un paro cardíaco Y... No puedo reanimarlo Las enfermeras Están ocupadas Y... El doctor Casale No está No puedo ¿Qué puedo hacer? ¡Cálmate, Angie! ¡Vamos a operar! El paciente va a morir Pero no puedo Ni siquiera puedo ¡Cálmate! Llévame al quirófano Está bien Es verdad Mátelo usted Rápidamente Que no sufra ¿Cuál es la situación? Después del accidente La ambulancia La trajo aquí Es Omar Flynn 132 centímetros Y 33 kilos Debe ser un niño El paciente sufrió Un paro cardíaco Como resultado del accidente Lesiones múltiples En el epitelio Y problemas de abdomen La ambulancia La trajo aquí No le late el corazón Traté de reanimarlo Pero... Angie ¿Qué hago? Necesito ayuda Yo... Angie Doctor Styles La única persona Que necesita ayuda Soy yo Es el paciente Y nosotros estamos aquí Para ayudarle Nos corresponde ayudarle Y lo vamos a salvar No puedo hacer esto Sin ti Angie Soy un incompetente Pero quiero salvarle la vida Imagina un procedimiento rutinario Calma Piensa claro Primero necesitamos el pulso Tenemos que reanimarlo Entendido Comencemos la operación ¡Va! ¡Uh! Vale ¿Cómo se reanima? Está perdiendo pulso Debemos hacer algo Necesitamos recobrar el pulso Aplique gel antibiótico En su área pectoral Joder Sirve para todo ¿Eh? Intenta masajear el corazón Toque y sigue la barra de pulso Bien Bien Ay pulso lo logramos Sus signos vitales alcanzar a los 30 Pero no está a salvo Sus signos vitales alcanzar a los 30 Pero no está a salvo Ay ahora está más tranquila Eso suena más a la Angie Que conozco Doctor Stiles Vamos a salvarlo ¡Cálmate Angie! ¡Aaah! ¿Vamos a salvarlo? Sí He tomado la decisión De que a este lo dejo vivir Claro que sí He entendido Primero Trate las heridas Que han comenzado a sangrar Sí A ver Hay algunas que puedo curar con esto Así que genial Luego hay algunas Que puedo curar con esto Así que bien Uy 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 Espérate 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 Que se está Se está muriendo más rápido De lo que lo estoy curando yo Ehm Bien Esa no ha salido Debe decir Ha salido regular Pero es que directamente no ha salido Joder Ahí está Chasca Hay que respetar el ángulo Si lo intentas sacar en un ángulo distinto Al que está el cristal Se hace daño Hasta ahora no ha ocurrido Pero me consta que es así Genial Se han curado todas las heridas externas La hemorragia ha parado Pero sus signos vitales Bajan rápidamente Ha sufrido muchos daños en su pecho ¿Qué más podría ser? Realiza una lobectomía Creo que podría haber algo en su pecho Soy un experto en cerrar a gente Que estoy a punto de abrir Le había puesto bastante gel antes Pero ya sabéis Vale Un ratón Comida el ¡Hostia puta! No, no puede Tiene un botón de cristales en el corazón No lo tomes a mal No creo que tengas habilidad Para tratarlo de esta manera Yo no sé cómo sigue con vida Y no sé cómo no lo destruí Al hacerle el masaje cardíaco Hemos recuperado el pulso Quizás debamos esperar al doctor Casal No, cuanto más esperemos No Cuanto más esperemos Menores probabilidades de vivir No sé qué hacer Entonces por más No te echaré la culpa Es tu decisión Ah, gracias Es mi decisión Entonces es mi responsabilidad Qué bien Vale Vamos a intentarlo Chasca 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 Uy, uy, uy Espera Tengo que irlo cerrando rápidamente No, 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 no Uuuu 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 No, creo que voy a ir de uno en uno Creo que voy a ir de uno en uno ¿Sabéis lo que os digo? Creo que Ah, ya no me queda Cojonudo Cojonudo Vale Fuera Y curar rápido No sé si fue porque lo hice mal O si fue porque pille varios de una Pero yo voy a ir uno por uno Ya sé que si pasa mucho tiempo lo dejamos morir porque tenemos prisa Pero, vale, vuelve a ver, vuelve a ver, vuelve a ver Se regenera Es un fluido corporal mío, es mi saliva En realidad a este le estoy escupiendo y le cura porque le alivia Ah, fuera Bien Ya casi, casi, casi lo tenemos En cuanto le quite este Todo estará bien Perfecto Eh, eh, eh No, no No está funcionando Lo estoy haciendo mal Lo estoy dando Eh Está sonando como que lo estoy haciendo bien No Uff Tengo un expulso ¿Qué? Ah Pero Pero, niño ¿Te metías cristales en vena? La droga cristal no consiste en esto ¿Cómo es posible que algo como eso pudiera albergarse en el pericardio? Estráelo, por favor Pero No, no, no Estráelo, por favor Los cojones Se va a morir Si le saco eso Se va a poner a sangrar como un cerdo Que, según mis estudios Es como sangran la mayoría de animales No se puede subir más que esto Vale Ah, bueno No fue tan mal ¿Esta será de coser o será de...? No, esta es de coser Cosiendo corazones Ah, creo que sobrevivirá Esto no puede estar pasando Joder Yo creo que Dios quiere que muera Él estaba teniendo ¡Hostia! Esto está mal ¡No te mueras ahora! Vamos, concéntrate Vale Malo 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 es bueno ahora mismo ¿Cómo? Ha suturado el miocardio en una fracción de segundo ¡Sí, nena! Creo que hemos terminado Vamos a cerrarlo Este fue excelente Y el otro fue malo ¿Por qué? Cuando hice básicamente lo mismo Ah Cuestiones médicas Uh Le puse el gel, ¿verdad? Creo que sí Sentí que se nos iba Tenía mucho miedo, doctor Me quedé congelada Y solo podía pensar en escapar Pero tú no te angustiaste Te mantuviste firme Hiciste lo que tenías que hacer Eres un verdadero doctor Gracias, doctor Stiles Y ahora Me iré a beber con mis amigotes Para celebrarlo Operación exitosa Vale Esto que acaba de pasar ahora Es interesante Es importante para la trama Ya lo veréis Si seguimos haciendo esto Clasificación ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Amigo! Ahora sí que sí Nunca antes me había sentido así Comienzo a entender Cuando sobrevive el paciente Te sientes bien Su estado se ha estabilizado Hay que mantenerlo en observación Sí, doctor Debemos contactar con los otros médicos Y... ¡Te llevo mucha ventaja! ¡Ah, sí! ¡Pues vete a la mierda! Muchos médicos fuera de turno Van a venir También llamé al doctor Casal Buen trabajo Gracias Creo que deberías descansar Fue una operación larga ¿Para larga? A ver si no hay problema Creo que lo haré Angie Sí Todo lo que dijiste esta mañana Era cierto Pero Voy a permanecer aquí como doctor Porque Porque tengo muchas deudas Que pagar con este sueldo Lo intentaré con más empeño Seré mejor médico Y estarás orgullosa En tal caso No vengas a trabajar tarde Y no te vayas Sin terminar el papeleo Lo haré lo mejor que pueda No prometo que de verdad lo haré Pero lo intentaré No prometo que lo intentaré Pero intentaré intentarlo Y también hay una cosa más ¿Eh? Por favor Páinate antes de venir al hospital Llenas de pelos Las heridas de los pacientes A veces es embarazoso Trabajar contigo Pero soy emo Tendré más cuidado Me echaré una siesta Despértame si algo cambia Cojo una botella de whisky Entendido Que descanses Doctor Styles Igual lo dije yo Doctor Styles Vale Capítulo 2 Manos milagrosas Eso dijo ella Vale Pues Habilidad latente Que me late Eso dijo ella Vale Creo Creo que este es un buen punto Donde dejarlo Me ha dado un poco de problema El tema este Del círculo No sé por qué No sé si es que yo estaba haciendo algo mal O qué A lo mejor es que tenía que hacer un círculo Cuando he estado haciendo los círculos pequeños Funcionaba No sé si tendrá que ver con la tableta Si tendrá que ver con el movimiento que hacía yo Más o menos presión No sé Con el ratón A veces funcionaba Pero otras tampoco funcionaba Así que no Es el único problema real que hemos tenido El resto de cosas Han sido idénticas A veces me costaba ¿No? Sacarle En la jeringa O la sangre Y cosas así Pero eso ya me pasaba En DS Es lo que el juego está hecho En Regulín O que yo soy Regulín Moviéndolo Pero me ha ido bastante bien Me ha ido bastante bien Sinceramente Con el ratón Ni de coña Hacía Estas cosas El límite de tiempo Es un poquito estricto Y el juego me gusta Tengo el recuerdo De que me gustó mucho Aunque se volvía muy difícil Al final Sí que Sí que tengo el recuerdo De que al final Se volvía absurdamente difícil Pero me daréis vuestras impresiones En los comentarios Si os ha gustado Like Y a ver si hacemos Un segundo capítulo pronto ¡Chao!